Gracias, señorita. Gracias, señorita. ¿Sabes dónde está la fuente de las ranas que silban? Por allá. Vale, gracias. 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 ¿Sabes dónde está la fuente de las ranas que silban? Por allí, por allí. Que me quede un rato. Que me quede un rato. Para no. Oye, ¿sabes dónde está la fuente de las ranas que silban? Mira, ¿ves ese camino de ahí? Bueno, no. Por allí. Dirección. Vale, gracias. 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 quieta ahí y las ranas perfecto